A partir de la verificación puedo mencionar que en el tema de lácteos hemos realizado más de 11 mil verificaciones a nivel nacional. Este es un esfuerzo que está dando sus resultados. De hecho, pues a partir de esta labor ya podemos registrar importantes disminuciones en materia de lácteos, tanto los quesos secos, me estoy refiriendo al queso duro blando, al queso morolique, es decir, de otras variedades de queso en el cual ya en diferentes mercados se pueda ver esta disminución. Estamos hablando de un nivel de precios que ronda los 3 dólares o los 3.50 dólares, muy distante a precios que incluso llegaron a ser superiores a los 4 dólares meses anterior. Y pues en el caso del huevo hay que mencionar que ha existido pues un incremento bastante importante de muchos de sus costos de producción. Me refiero a la materia prima para el concentrado. Estamos hablando de los temas vinculados al maíz blanco, a la soya, ¿verdad? En función de esto, nuestros análisis se están realizando, pero pues ya se ha registrado en las últimas semanas una disminución que puede andar alrededor del 5% en el precio general de los huevos. El llamado a la población es a visitar el sitio web de la Defensoría del Consumidor. Los portales como precompra están brindando importante información para que el consumidor pueda identificar las mejores opciones de compra de los diferentes productos de la canasta básica y esto puede representar importantes ahorros para su bolsillo. Presidente, la perificación que han hecho las empresas, ¿cuántas empresas han sido sancionadas por alterar el precio de la canasta básica, de los combustibles y a cuánto tenderían las sanciones? Bueno, de momento en materia de combustibles se llevan 159 hallazgos de incumplimiento contra igual número de empresas, tanto en el rubro de combustibles como también en GLP. Estos procesos están pues siendo parte del procedimiento sancionatorio que el Ministerio de Economía realiza y pues esperamos prontamente ya puedan ser impuestas las multas, las cuales pueden llegar a los 100 mil dólares, incluso superiores, de cara a los incumplimientos que estén pues en este caso siendo parte de las resoluciones del Ministerio de Economía. Megavisión. En cuanto a los precios de los insumos agrícolas, ¿se ha visto un pequeño aumento en su valor? Quisiera saber qué es lo que ustedes están haciendo para evitar esto y si hay una posibilidad de ponerle un límite al precio para que ya no sigan aumentando. Bueno, recientemente hemos, o sea, mantenemos constantemente las verificaciones, recientemente pues estuvimos por ejemplo en la zona oriental de nuestro país, logramos constatar pues una disminución en algunos de estos productos, estamos hablando de disminuciones que rondan el 8%, no obstante los niveles son todavía altos con relación a los históricos y una de las razones principales son los altos costos de importación, que luego de seis meses de esta crisis muchos de estos inventarios que se tenían previamente se han pues prácticamente pues se han acabado y obviamente se deben de reponer con nuevo producto que en los niveles de importación ya vienen con niveles altos. Nosotros continuamos con esta importante labor de la verificación de requerir pues información a diferentes importadores, de hecho pues ya tenemos algunos de ellos en los cuales incluso a los servicios que hemos procesado son cerca de 155 establecimientos entre importadores de alimentos, importadores de insumos agrícolas y también supermercados en los cuales estamos siendo procesados por dos motivos, uno es el incremento injustificado de precio y en segundo lugar el hecho de que no nos han entregado la información que le fue requerida. En ambos casos ya tenemos de estos motivos se pueden imponer multas de hasta 500 salarios mínimos, de hecho de los 55 casos que estamos procesando ante el Tribunal Sancionador, 35 de ellos ya fueron admitidos y obviamente esperamos que también las resoluciones de estos casos prontamente puedan ya salir pues para poder dar a conocer el monto de las multas y sobre todo sentar estos precedentes tan importantes de cara a la tutela de los derechos y la protección de nuestra población.